La Peña Los Romeros Virgen de la Cabeza del Madroño celebra su Semana Cultural que este año coincide con el 40 aniversario de su creación. La propuesta que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento consta de una exposición fotográfica en la que se puede ver un buen número de instantáneas de los fotógrafos locales Manuel José Gómez, Alberto Martínez y Lucía Puig, que durante todo este tiempo han capturado con sus cámaras los acontecimientos más importantes y emotivos de la historia de este colectivo romero. Escuchamos a los fotógrafos Alberto Martínez y Lucía Puig. Para mí es sobre todo un honor poder aportar algunas imágenes sacadas aquí en mi pueblo. Mis fotos van sobre el concurso de atalaje y son de la edición anterior, del año pasado, porque este año he trabajado fuera y desgraciadamente no he podido estar. Y nada, espero que les gusten. Son sobre todo algunos detalles de los jinetes, también algunos de grupos. Y nada, espero que cuando ellos se vean les guste el detalle. Me siento muy orgullosa de poder ayudar a que eso se conserve y que se difunda lo que tenemos aquí, que es muy grande. Y además en esa peña romera, ¿no?, a la Virgen de la Cabeza, ¿no?, o sea, yo le tengo mucha devoción y, como digo, no me voy a enrollar más, pero me siento muy orgullosa. Muchísimas gracias. Ojalá sirva para lo que es, ¿no?, para difundirlo, para que la gente coja cariño a esto, ¿no?, porque nadie ama lo que no conoce y si uno lo da a conocer, pues es una forma de que los demás lo conozcan y lo amen también, como lo amamos los que somos de aquí. Además, se ofrecerán dos charlas-coloquio relacionadas con el camino viejo o derradura que lleva al Santuario de la Virgen de la Cabeza y sobre el mundo equino. Estas actividades se desarrollarán en la Sala de las Caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gómez. Asimismo, cabe recordar que este próximo fin de semana se realizará su tradicional romería de octubre, que llega ya a su 38ª edición, donde se darán cita más de un millar de jinetes y amazonas de la ciudad y también procedentes de otros puntos del territorio nacional. Las actividades concluirán con una jornada de convivencia. Racal Clara Monte, presidenta de la Peña de los Romeros, Virgen de la Cabeza del Madroño. Concienciar a la gente, sobre todo, de la limpieza de nuestro parque natural, tenemos que mirar por él y para poder disfrutar, para tener su uso y disfrute, que para eso lo tenemos. Y a caballo, en carreta, en cualquier modo, de esta manera, ahora mismo este fin de semana va a ser a caballo y va también a subir muchísima gente andando y también a subir muchísima gente a escuchar la berría. Entonces, desde aquí da la gracia a todas las personas que están colaborando y deciros que nos están acompañando Lucía Díaz Puy y Alberto Martínez Bracero, que son dos personas, junto con Manuel José, que no han podido estar en la rueda de prensa. De ellos son las fotografías de la exposición. Y que hemos querido hacer un resumen un poco de lo que organiza la Peña y de lo que lleva ya 40 años. Entonces, van a ver fotos antiguas de la Peña, carteles antiguos de la primera romería de otoño, de la primera misa, de la primera carrera de cinta, el primer concurso de jinetes. Y, bueno, la finalidad en exclusiva de la Peña es que el mundo del caballo sea respetuoso con todo, que la gente también sea respetuosa con el mundo del caballo y que haya un buen feeling entre todos, entre el conjunto de todos. Y que la gente se haga afición. Sobre todo que los 32 socios somos gente de Andújar, gente del pueblo, gente muy normal y muy corriente, que nos encantan los animales, usamos y disfrutamos de ellos para la romería y, por supuesto, lo respetamos muchísimo. Por su parte, el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, ha reconocido la labor que realiza este colectivo romero y ha insistido en la importancia de la conservación del Parque Natural Sierra de Andújar durante la subida al santuario. Entonces, este año hemos estado tanto en contacto como con el Gobierno de España como con la Junta de Andalucía en sendas reunidas de trabajo y vamos a preparar un dispositivo que se ultimará en una Junta de Seguridad que se celebrará en los próximos días para coordinar el apoyo de todas las administraciones que en esta ocasión se adhieren y trabajan de forma conjunta con la Peña Los Romeros que siguen siendo los organizadores del evento. Así, el Ayuntamiento va a poner un dispositivo especial en lugares puntuales, aquí en Andújar y también en el santuario, pero además se ha coordinado todo el evento, tanto con Guardia Civil como con Parque Natural, Parque Nacional, de manera que entendemos que este año el evento se va a celebrar con una gran afluencia de públicos y de animales, pero también con mucha más seguridad y mucho más respaldo por parte de todas las administraciones. Estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho hasta ahora y tendremos que ultimar la organización en los próximos días.